Tres karatekas subcalifornianos forman parte de la selección nacional que participa en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2022 que se desarrolla en Bogotá, Colombia. Dos de ellos ya tuvieron participación este jueves subiendo a lo más alto del podio. Así lo dio a conocer Carlos Armando Martínez, director técnico de la Asociación Subcaliforniana de Karate. Sí, nos sentimos muy orgullosos. Tenemos tres atletas dentro de la selección nacional que fueron convocados al Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate 2022 en Bogotá, Colombia, convocados por la Federación Mexicana de Karate que preside la licenciada Samantha Desiderio. En este caso, pues los competidores son Daniel Alejandro Cruz Romero, Orlando Valle Oveso en la categoría cadetes, categoría juvenil, y el joven Carlos Julián Villarreal que es convocado en la categoría mayor. El día de ayer ya se llevaron a cabo las competencias de categoría juvenil cadetes, donde Daniel Alejandro Cruz Romero en la categoría menos de 52 kilogramos, logra el Campeonato Centroamericano del Caribe. Y también el atleta Orlando Valle Oveso en la categoría cadetes juvenil, menos de 57 kilos, logra también el Campeonato Centroamericano en cintas negras. Carlos Martínez mencionó además que están en espera del resultado del atleta Carlos Julián Villarreal Ávila en categoría adultos, el cual estará compitiendo el día de mañana sábado, confiando en que se obtendrá un buen resultado y podrá regalar su tercera medalla de oro a México y a Baja California Sur.